Con mucha satisfacción para nuestra universidad, el pasado 25 de abril se desarrolló la presentación del libro Fábrica de Hilados y Tejidos de Lana, Lucre, Textiles en Historia, cuyo autor es nuestro egresado el ingeniero Miguel Eduardo Velarde Olear, que acompañado de sus padres narró los pormenores del inicio de esta ex fábrica cusqueña. En el entender que la ciudad del Cusco tiene una riqueza cultural muy amplia, que pasa desde la época incaica, colonial y republicana, teniendo cada una de ellas mucha tradición y particularidades, es preciso recordar el pasado y quienes forjaron la industria en nuestra región a través de la implementación de fábricas y empresas. La Universidad Andina del Cusco y la editorial universitaria, la noche del pasado miércoles 25 de abril, presentó el libro que lleva por título Fábrica de Hilados y Tejidos de Lana, Lucre, Textiles en la Historia, escrito por el ingeniero Miguel Eduardo Velarde Olear. Una de las políticas de investigación de la Universidad Andina es comentar la cultura de producción intelectual y publicación. Más aún, tratándose de aquellas que son resultados de investigaciones sobre la realidad local y regional. Por ello, para la Universidad Andina del Cusco es de suma satisfacción haber asumido la publicación del libro Fábrica de Hilados y Tejidos, Lucre, escrita por el ingeniero Miguel Velarde. No solo por el alto valor académico que tiene su obra, resultado en más de 10 años de investigación, sino además porque su autor se ha formado en las aulas de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina. Son muchos los aspectos que se pueden destacar del libro. Uno de ellos es que a lo largo de sus páginas, magistralmente explica, nos ofrece una visión panorámica y completa del pesadolio de la ciudad textil, desde el periodo precolombino, abarcando el encanato, la colónica, la república hasta la década de los 70 del siglo XX. Este escrito contiene la historia de la industria textil de la ciudad del Cusco y específicamente el distrito de Lucre, haciendo énfasis en la implementación de la textilería y su industrialización como base para la industria en la ciudad del Cusco. En realidad, este libro tiene que ver con la historia de la industria textil en el Perú, tiene que ver con la historia de Cusco, con la historia del Lucre, del distrito de Lucre. Bueno, y en sí tiene que ver con todos los contextos históricos vividos desde la perspectiva de la industria textil. Bueno, en ese libro narro la actividad textil en la época prehispánica y colonial, que fueron los procesos embrionarios para lo que posteriormente fueron las fábricas rurales en Cusco. Tengo una colección de fotografías de varias fábricas textiles, de 1919, la cual las estoy poniendo acá para que puedan apreciar el desarrollo de la industria en esa época, más en el Cusco, que, bueno, esta industria un poco que ha quedado en la historia. Mis papás adquirieron la fábrica de Lucre en 1986. A raíz de eso, bueno, me nacieron un montón de interrogantes que las plasmo en este libro. Y, bueno, en sí, esta investigación me llevó algo de 10 años desde el momento en el que decidí hacer una investigación rigurosa, porque al inicio era más que todo simple curiosidad. El comentario del libro estuvo a cargo del magíster Martín Romero, quien destacó el trabajo realizado durante 10 años de investigación por parte de Miguel Velarde, ex alumno de Ingeniería Industrial. Entonces, este libro nos lleva a reconocer la importancia que tiene crear, regenerar y recrear lo que se llama una burguesía regional. No tenemos una burguesía regional. Hace tiempo hemos perdido el camino y la senda de tener una región. No tenemos región. Desde la reforma agraria, justa o injusta, hemos perdido toda clase de líder. No tenemos alguien que consente el capital y que el capital que pasa por Cusco se retenga y se reintierta. Entonces, es una tarea fundamental de la universidad hacer esto. Más que la academia, universitas, y este libro, y la edición del mismo, hecho por esta universidad, que tiene la acreditación en la licenciatura y luego la acreditación, la Universidad Andina está en la punta de las del sur, junto con otras, tiene esta gran misión de hacer que al publicar este libro también se comprometa a generar una nueva burguesía regional, un nuevo Cusco y una nueva clase emprendedora. Muchas gracias. Asimismo, el doctor Emeterio Mendoza Bolívar, rector de la Universidad Andina del Cusco, hizo llegar sus palabras de felicitación y sobre todo reconocimiento al autor de este libro, quien además es egresado de nuestras aulas universitarias, terminando finalmente reafirmando el compromiso que tiene nuestra casa de estudios con la investigación. En distintos momentos dijimos en diferentes escenarios que nuestros egresados serán verdaderamente unos embajadores de nuestra institución universitaria. está demostrado una vez más que eso es así. porque el autor de este gran libro que nos han arreglado repetidamente, efectivamente, es nuestro distinguido delegado, nuestro embajador. El compromiso está basado y con mayor razón cuando hay aportes, cuando hay iniciativas, cuando hay investigaciones, cuando hay un trabajo, cuando hay un avance académico y a través de publicaciones de diferentes libros que estamos presentando en los últimos días, seguiremos avanzando. porque en los últimos tiempos hemos ganado varios concursos a nivel nacional a través de nuestras escuelas profesionales. Justamente como ingeniero industrial graduado en esta universidad, es que me nació esa inquietud de escribir sobre la historia de la industria textil. Y yo creo que es necesario para complementar los estudios que ya existen. Para mí es una cosa genial que la universidad esté apoyando a investigadores para que esto se difunda y tenga un impacto social. Porque la idea, digamos, de los investigadores es que sus trabajos contribuyan en algo como un medio, no como un fin. Y un medio, digamos, en mi caso, para cambiar al Cusco en forma positiva. Finalmente, la Universidad Andina del Cusco es de esta forma que incentiva y reafirma el compromiso en seguir apoyando el desarrollo de trabajos de investigación realizado por sus estudiantes y egresados en materia de investigación a través de las diferentes ramas de la ciencia. La Universidad Andina del Cusco La Universidad Andina del Cusco